Hola a todos, bienvenidos a este análisis de Dragon Ball Z Kakarot Dragon Ball Z Kakarot fue seguramente uno de los juegos más esperados por los fans Una vez se anunció por primera vez y se dijo que estábamos ante un nuevo título de mundo abierto la bola se iba haciendo más y más grande Además, cada vez la información que iba apareciendo iba confirmando nuevos arcos hasta dar por hecho que estaríamos disfrutando de la historia desde Raditz hasta el final de la saga Majin Bu Realmente todas estas noticias invitaban a los fans a emocionarse ante el que parecía el que podría ser uno de los mejores juegos de la zanquicia hasta la fecha Cierto es que la saga Budokai, Tenkachi y demás habían dejado el listón realmente alto Pero durante la generación de Playstation 3 y 360 fueron unos años duros y esos juegos que salieron durante esa época de Dragon Ball sinceramente eran realmente olvidables Por suerte hace unos pocos años nos llegó Fighter Z un juego de lucha que ya lleva varios años en el mercado que sigue recibiendo contenido actualizado de pago, eso sí y que es bastante aclamado por el público Pero no teníamos ningún juego que hiciera un buen repaso a la historia de forma más parecida a la serie Y cuando salió Dragon Ball Z Kakarot las redes explotaron de felicidad Y sinceramente se podría decir que el juego fue bastante bien recibido por parte de la mayoría de la prensa y de los usuarios Pero año y medio después mucha gente se sigue preguntando si es un buen juego si es el juego definitivo y si merece la pena ser jugado por los fans de esta magnífica serie Cuando estamos por primera vez frente a Dragon Ball Z Kakarot podemos ver el opening del principio de la saga Z requeado a la perfección Sinceramente es una forma de transportarnos a nuestra niñez y tocar nuestra fibra sensible Esto ya nos deja en aviso de que estamos ante un título que intentará ofrecernos al máximo los detalles de toda la serie de principio a fin La idea general es desplazarnos por una especie de mapamundi plagado de zonas en las que se desarrolla la historia del juego Y en ese mapamundi tendremos muchas cosas que hacer Aparte de revivir la historia de Dragon Ball Z Un juego de rol en el que podremos volar, luchar y buscar una cantidad inmensa de objetos que nos ayudará a avanzar en nuestra aventura Desde cazar animales para nuestros platos Podremos recolectar esferas que nos servirán para aumentar nuestro poder y aprender nuevas técnicas hasta cocinar platos que nos ayudarán en nuestro combate Además podremos buscar las siete bolas de dragón y llamar al dragón a partir de cierto punto del juego para pedir algunos deseos que nos harán la vida un poco más fácil en el progreso del juego Dicho esto, en el mapamundi, durante todo el juego nos encontraremos Muchos de estos enemigos con una gran cantidad de enemigos que nos buscarán y querrán luchar contra nosotros Muchos de estos enemigos son, por ejemplo, robots de la Red Raybon, soldados de Freezer, de Babidi Y bueno, no mucho más, no mucha más variedad Pero sí que está infestado de ellos Realmente es una lástima que con la cantidad de contenido y diseños que tiene la obra de Toriyama no se hayan esforzado en quizá meter más Esto ya es una apreciación mía Enemigos a veces que poco tienen que ver en la historia que estamos viviendo en ese momento pero que han sido puestos ahí para que podamos entrenar, ganar experiencia, dinero y objetos variados Quizá es una forma de alargar unas cuantas horas el juego y que durante el último tramo de la historia del título sí que se puede hacer un poco pesado Ya tantas luchas, muchas veces esas luchas son quizá muy cansinas, muy repetitivas y eso, da la sensación realmente de que está puesto para rellenar Tampoco hay que olvidar que Dragon Ball Z Kakarot está lleno de misiones secundarias en las que tendremos que ayudar a los habitantes y amigos para poder ganar experiencia, objetos y en definitiva mejorar todo lo posible en nuestros personajes Y aquí sí que hay que señalar que las misiones secundarias personalmente pienso y la sensación que me ha dado después de pasarme el juego y sacar el platino o sea, hacerlas todas Las misiones secundarias son realmente planas y no sé si me quedo corto, pero diría que el 95% son de relleno y no aportan absolutamente nada salvo alargar la vida jugable del juego como pasa en muchos RPGs Misiones secundarias busca este objeto, llámelo y mientras pues haces luchas con enemigos que finalmente te tienen mareado por el mapa y no te aportan nada Son misiones muy planas, muy vacías Y bueno, sí que es cierto que hay momentos que podemos considerar realmente como un tributo según que misiones, un tributo a la serie como por ejemplo el famoso episodio de Dragon Ball Z, episodio de relleno en el que Goku y Piccolo se sacan el carnet de conducir es un episodio muy recordado por los fans quizá episodio mítico y bueno, ese episodio sale aquí un episodio tributo, podríamos decir en una misión secundaria que yo creo que podría estar mucho mejor esperaba que estuviera mejor desarrollada pero da la sensación de que la hicieron como muchas cosas del juego deprisa y bueno, sí que tiene un cierto aire pero no le aporta chispa no tiene ese sentimiento es una misión secundaria de ir con el coche de un lado no tiene ese sentimiento que la serie tenía acción aquí es personalmente lo definiría en una palabra y es cutre hablando además de personajes de vez en cuando pues obviamente la gran mayor parte del juego encontraremos a Goku a Son Gohan y compañía dependiendo de obviamente cada momento de la historia eso nos da bastante libertad para subir el nivel de cada personaje hacer más fuerte a cada personaje y no seguir una línea tan recta en lo que se refiere a evolución jugable cada personaje tendrá sus parámetros sus propiedades su vida su ki y lo podemos ir mejorando pero antes de hablar del combate de la lucha y de toda la acción que nos ofrece Dragon Ball Z Kakarot me gustaría centrarme en la historia desde que Goku visita con Son Gohan a Muten Roshi en la isla hasta la muerte de Kid Bu encontramos seguramente el relato más completo de la historia que se ha hecho jamás en un videojuego sobre Dragon Ball esto es tal cual aquí es donde los fans disfrutarán y mucho viendo como ha sido representado el anime las escenas de acción y sobre todo las más épicas de la serie están bastante bien escenificadas y la gran mayoría son un calco lo que sí hay que decir es que sí que se nota en muchos puntos de esa historia que en algunos momentos se ha pisado el acelerador en la representación de algunas ramas quizá por tiempo de desarrollo muy justo o por no querer hacer un juego demasiado largo pero es algo que a mí me me molestó un poco hay cosas de la historia que no me gustaron y me gustaría señalar ahora quizá es porque a lo mejor soy un fan demasiado exigente pero bueno por poner un ejemplo muchos recordaréis cuando Goku en la historia de los androides cuando Goku se recupera androides y ya Zale cuando Goku se recupera de sus problemas de corazón en el anime todos ven como bueno como Goku reaparece en la orilla de Kame House haciendo Kamehamehas al mar están Chichi y todos dentro y escuchan pues y salen todos de manera eufórica a ver que Goku se ha recuperado etcétera etcétera pues aquí en Dragon Ball Z pues es una escena muy simple muy triste y en el juego pues simplemente Goku baja por las escaleras y dice que está curado siguiente pantalla y eso personalmente le quita personalidad al juego a la calidez que debe transmitir la historia aunque como ya he comentado para otro tipo de fan a lo mejor esto no es algo tan grave pero a mí me habría gustado que el máximo posible de escenas sí que fueran un calco o lo más parecido pues a lo que es Dragon Ball Z que es la serie lo que sí que se puede afirmar con rotundidad es que tiene momentos realmente épicos y sentiremos por las venas esa gran esa gran épica de la serie hablando de las luchas son realmente genéticas no se puede comparar obviamente con Budokai Tenkachi y demás ni nada parecido aquí la idea es tener peleas realmente rápidas aunque algunas son muy largas y quizás se hacen canchinas depende que lucha pero la mayoría de peleas pues hay que machacar botones esquivar buscar huecos para lanzar nuestra energía o nuestros combos físicos combos con el grupo Z etc sí que es cierto que hay una gran variedad de combos que podemos ir mejorando con el desarrollo de la aventura y además como ya habíamos comentado cada personaje tiene sus propios ataques al igual que la serie tenemos que cargar aquí para lanzar según que ataques y más de una vez usar una buena estrategia para salir de muchos apuros eso es cierto en muchos momentos nos veremos acorralados y tendremos que pensar cada enemigo qué tipo de estrategia tiene en su lucha qué ataques tiene para poder acabar con él y eso está bien las batallas en su gran mayoría pues son realmente entretenidas y desde un principio enganchan bastante que podrían tener más profundidad sin duda pero creo que en este juego eso no se busca y tampoco necesita tener un sistema de combate más técnico ni más profundo para este tipo de juego eso no es necesario cada personaje sube de nivel de forma aleatoria ganando experiencia y por supuesto vida y kit también encontramos un tablero de habilidades para todos los personajes el cual podemos ir mejorando para aprender nuevas técnicas o ir mejorando las ya adquiridas todo esto a lo largo de las 40, 50, 60 horas que le puede durar la aventura depende qué tipo de jugador si hablamos del apartado técnico es un juego que para nada esto es un apartado crítico para mí yo esperaba mucho más es un apartado que para nada aprovecha el hardware en el que corre y es una lástima estamos hablando de precios y da la sensación de que es un juego que le falta algo realmente los modelados en su mayoría están bien planteados pero se nota que podían estar un par de escalones por encima en lo que se refiere a esa solidez técnica salvo algunas escenas bien recreadas con un buen diseño artístico pues el juego no sorprende en lo técnico en ningún momento por no hablar de los escenarios lo poco destruibles que son y es bastante vergonzoso y si nos paramos a mirar el acabado de dichos escenarios da bastante pena realmente cierto es que alguien me dirá bueno es un mundo abierto pero no da la sensación de que al juego le falta un año de desarrollo le falta pulimiento y consolas como Playstation 4 Xbox o ya incluso la versión de PC canta mucho además una de las cosas que no me han gustado a mi en absoluto nada es la iluminación que tiene el juego la mayoría de las veces la mayoría del tiempo parece que siempre estamos metidos en una especie de atardecer infinito un brillo demasiado cálido que le quita la gracia muchas escenas sobre todo si esas escenas las tenemos en la mente mitificadas como eran en la serie mismamente por decir cuando están con Babidi y Dabra y Dabra escupe para que se conviertan en piedra Krillin y Piccolo en las series de día suponemos que por la mañana hay un cielo azul pero en el videojuego como podéis ver parece atardecer tiene un brillo dorado todo que para mi le queda muy mal y una gran parte del juego es así y a mi eso no me gustó son decisiones que no acabo de entender personalmente creo que este juego está entre la generación Playstation 3 y Playstation 4 lo que se refiere al apartado técnico también por no hablar de las pantallas de carga son bastante largas y no lo acabamos de entender no se entiende a día de hoy que un juego que no no es un poderio técnico tenga unas pantallas de carga absolutamente tan cansinas no lo acabo de entender no sé si le falta pulir código no lo entiendo y también es una lástima que que a ella ya que ha costado tanto ver un videojuego tan completo de Dragon Ball porque es un juego muy completo que lo tenga de esta forma pero claro lo de siempre es Dragon Ball y venderá solo si nos enfocamos en el apartado sonoro es otro que está a medias entre lo bueno y lo malo lo positivo es que el doblaje es en japonés y es lo que podemos esperar es perfecto aquí no podemos pedir más si sois fans del doblaje japonés pues es tal cual por otro lado los efectos FX como explosiones Kames transporte y todas esas técnicas míticas y esos ruidos esos sonidos y demás son los mismos que en Dragon Ball Z y ese es otro gran punto que se agradece mucho que sigue aquí y se echaba de menos sobre todo a los que somos seguidores de Dragon Ball Super se echaba de menos de escuchar esto pero la partida musical está llena de altibajos cierto es que hay melodías que han rescatado de la serie y las han recompuesto cosa que no no acabo de entender además no acabo de entender que las hayan recompuesto y no hayan puesto las originales además el resto de la música del juego son composiciones nuevas que intentan ambientar el juego pero que salvo un par de melodías no pintan nada o bueno se acercan un poco pero es que no 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 era necesario y mira como que otros juegos como Fighter Beta si puedes comprar packs de canciones originales pero en un juego en el que repasas la historia completa de Dragon Ball Z no se han dignado en poner las melodías originales del juego tal cual derecho de autor o lo que queráis pero era la ocasión y merecía la pena y esto le resta muchos puntos a un juego como este que era un juego que tenía que estar rozando el 10 y bueno si eres completista pues este videojuego te puede durar entre 40 50 60 horas depende y si contamos los DLCs porque es un juego que ha recibido dos DLCs y ya va camino de tercero van saliendo DLCs de pago obviamente que van repasando bueno han repasado la historia de Dragon Ball Battle of God si no me equivoco el regreso de Freezer y ahora estamos con el futuro de Trunks de Dragon Ball Z con Son Gohan y los androides que tiene que salir y bueno pues por lo menos tiene contenido pero bueno es todo lo que he comentado anteriormente como veredicto final pues si estamos ante un buen juego de Dragon Ball sin ningún tipo de dudas eso está claro es un buen juego y si eres fan de la serie disfrutarás en la gran mayoría de momentos pero le faltan muchas cosas para ser un título redondo y sobre todo se ha recordado como un gran título un gran juego de Dragon Ball como un juego que salió y marcó realmente tiene muchos altibajos pienso que es una montaña rusa hay momentos que disfrutas estás a tope todo parece perfecto y al rato piensas que bueno pasas a otras escenas y el juego pues pega un bajón en algún momento y ya ves que eso podría estar mejor lo otro también y bueno si eres fan de Dragon Ball pues es un título que deberías jugar hasta el final está claro que lo vas a disfrutar si amas la serie vas a disfrutar del juego pero en definitiva no es el juego definitivo ni mucho menos no es un intento de contentar a los fans con un título de pienso yo que no mucho presupuesto que se ha hecho para hacer caja a costa de la nostalgia y es una lástima pero se nota que como he repetido anteriormente le falta le falta un año más de desarrollo para ser un juego ser un juego brillante y eso y es una lástima y poco más que añadir si habéis jugado a Dragon Ball Z Kakarot y cuál es vuestra opinión pensáis igual que yo o pensáis que es un mal juego o al contrario pensáis que es un excelente juego es el juego definitivo me encantaría leer vuestras opiniones y como siempre si os ha gustado el vídeo pues os podéis suscribir si nos dais like encantados y nos vemos en el siguiente análisis muchas gracias por llegar hasta aquí ¡Gracias! No, no, no.